Reciban ustedes del gobernador, de su amigo, de su paisano, el mejor de los deseos de que nos vaya bien en Guerrero. Y que sepan ustedes que el gobernador tiene mucha claridad de la importancia del campo y que la gobernabilidad de Guerrero pasa por el campo. Eso lo tengo muy claro. Eso tenemos que compartirlo también, hacerlo extensivo todos los días. Porque para Guerrero es muy importante que la Guardia Nacional pueda participar, pueda hacer presencia y pueda también colaborar para intentar inhibir, disminuir los índices delictivos que hemos tenido. Hemos bajado, sí, sí hemos bajado. Estábamos en primer lugar, nos fuimos a tercer lugar, hoy estamos en quinto lugar. Pero tenemos asuntos que lamentablemente nos llaman la atención, nos ocupan, nos preocupan. Entonces, nosotros hoy no somos un problema, somos una solución de abasto. Aprovecho para decirles a ustedes que estoy muy reconocido y lo hago público con las actitudes del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, con mi persona. Las expresiones que ha tenido, yo las agradezco desde la capital del Estado, desde Guerrero y en presencia de todos ustedes. Y ratifico mi respeto al señor presidente, a su investidura y que cuente con nosotros para que este país camine de la mejor manera. Y yo agradezco mucho las expresiones que ha tenido el señor presidente para con mi persona. Y agradezco a ustedes también todas sus expresiones. Y que ustedes sepan que el gobernador está pendiente del tema de ustedes, el tema del campo. Agradezco mucho a los diputados y a todos, a las diputadas, y a todos y cada uno de ustedes que estén reunidos. Muchísimas gracias y que estén ustedes bien.